Chicos ya estoy aquí, perdónenme, estoy de paseo por los camerinos porque hoy duelo de hermanos Vengan por favor, están relajaditos los chicos, síganme en cámaras a mí Aquí están los hermanos, chicos por si acaso, porque están relajados muchachos Hoy hay duelo de hermanos, se van a enfrentar a los hermanos García, ¿cómo estás ahí? Eso de entrada, ¿qué son los hermanos García? No los he visto en todo el año ¿No los conocen? ¿Están en el programa donde ustedes están? O sea, por los pasillos se reportan a unos fantasmas García, eso he escuchado a ver ¿Se está diciendo que son fantasmas a los hermanos García? De todas maneras Perdón, escucharon compañeros, los hermanos Intracentes, no, eso está muy fuerte Yo quiero preguntar, ¿quién es ese angelito tan bonito que está ahí? Por favor, esa hermosura de bebé Es la engreída de Zahid, hola mi amor Y habla muy bien, da tu nombre por favor, tu nombre A ver Caetana Dile al Perú cómo te llamas Caetana ¿Cuántos años tienes Caetana? Tres Caetana, ¿tú no puedes mandar un besito para tu tía Majo y tu tía Tula, mi amor? A ver, un besito No Tula, no tienes quórum, ¿eh? Te lo devolvemos Otro beso para ti Sí, mira, cómo sonríe, qué hermosa sonrisa Una muñequita Oye, y una pura pregunta le quería hacer ¿Por qué has traído a tu hijita y algo especial? Lo que pasa es que sabemos que Hugo y su hermano no son competencia Y he traído a mi hijita para que pueda estar en el local No, qué atrevido, qué atrevido Pero eso lo vamos a ver más adelante a mí Compañero, ustedes quieren ver a los hermanos García ¿Qué pensarán de estas alturas? Carloncho, escúchame No